Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo crear carpetas o directorios paso a paso desde CMD en tu PC Windows 10, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Windows 10 es considerado hasta los momentos como uno de los sistemas operativos más completos ya que posee gran variedad de herramientas para poder aprovechar al máximo todas sus funciones. Además es bastante personalizable y que en parte busca ofrecer un orden con sus opciones de interfaz, con carpetas y espacios detallados para que puedas guardar y almacenar todo lo que desees en tu equipo. Hay muchas maneras de crear las carpetas que te ayudarán a organizar todo, pero una forma que es muy poco conocida es a través del sistema de Windows, usando el CMD, el cual es una ventana especial que permite el uso de comandos. A través de este método puedes aplicar la creación de carpetas de forma sencilla y lo mejor es que no es para nada difícil, tan solo necesitas saber cuáles son los pasos y comandos correctos. Para que puedas crear las carpetas de manera diferente a la usual, para iniciar tienes que empezar por abrir el buscador de Windows y escribir CMD. Luego abres el símbolo del sistema y cuando se abra la ventana oscura, lo siguiente que harás será ver los lugares en los que puedes crear la carpeta dentro del equipo. Para ello escribes el siguiente código que verás en pantalla. Esto te servirá para colocar la carpeta en un directorio ubicado en tu disco local. Si el disco tiene otro terminal que no sea C, lo sustituyes en el comando. Ahora presionas en Enter y verás todos los directorios que tienes. En este ejemplo voy a crear la carpeta en el escritorio, por lo que procedo a adentrarme en dicho directorio desde el CMD. Para ello escribes CD, seguido del directorio, que en este caso es escritorio en inglés, desktop. Notarás que la consola de comando se ubicará en el escritorio. Ya estás más cerca de crear la carpeta. Para ello tienes que escribir MD seguido del nombre de la carpeta que quieres crear. Puedes hacerlo con una sola y verás que automáticamente aparecerá en el sitio representado, en este caso el escritorio. Ahora bien, en el caso de que quieres hacer más carpetas al mismo tiempo, tan solo debes escribir igualmente MD y después los nombres de las carpetas a crear con un espacio de separación. De tal forma ya habrás creado carpetas en diferentes directorios de tu equipo fácilmente. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.